Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Mi nombre es Mario Raffo, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad tengo el enorme agrado de anunciar una conferencia de mi muy querido amigo Cristófer Donaire, miembro del grupo de microelectrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Han egresado de esta casa de estudios y actualmente forma parte del Programa Nacional de Microelectrónica de Brasil como desarrollador analógico en el Centro de Investigación El Dorado y también está realizando estudios de posgrado en la Universidad Estadual de Campinas. Él nos va a presentar una conferencia que es Etapas del Desarrollo de Circuitos Integrados desde una Perspectiva Analógica. Bueno, Cristófer, bienvenido, bienvenido a tu casa. Estamos para escuchar. No te estamos escuchando. ¿Ahora se me escucha mejor? Fuerte y claro. Excelente. Nuevamente gracias, profesor. Gracias a todos los participantes por estar acá. Y bueno, creo que ya podemos comenzar. Listo. ¿Me confirman si está visualizando bien en la presentación? Sí, se visualiza. Excelente. Bueno, pues comenzando. Mi nombre es Cristófer Abel Donaire Montoya. El día de hoy les estaré hablando sobre el desarrollo de circuitos integrados desde una perspectiva analógica. Entonces, los temas a tratar el día de hoy van a ser un poco el programa en el que me encuentro en la actualidad. La institución también en la que me encuentro desarrollando. Me gustaría también hablarles un poco sobre los circuitos integrados y también las áreas que componen este programa. Que vendrían a ser la microelectrónica digital, la microelectrónica analógica y al mismo tiempo las señales de AMS, así como el empaquetamiento. Primero voy a hacer una presentación personal mía. Yo soy, como ya mencioné, ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la PUC. Recibí mi título como ingeniero electrónico el año 2022. He sido practicante profesional en DTI, en el área de atención al usuario, en el año 2022 al 2023. Y también he participado en dicho año en el programa de diseño de circuitos integrados analógicos llevado a cabo por la empresa Chipus Microelectronics y el Instituto de Pesquisas El Dorado. En el presente año, desde el año pasado, me encuentro en el Programa Nacional de Microelectrónica, que se viene llevando a cabo durante todo este periodo de tiempo. También por el Instituto de Pesquisas El Dorado, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Además de eso, he sido estudiante especial el año pasado del programa de maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad Federal de Campinas. Y este año, pues, planeo continuar dichos estudios. Me gustaría comenzar tal vez hablándoles un poco sobre el instituto en el cual me encuentro, en el cual se viene desarrollando este programa, el cual es el Instituto de Investigación El Dorado. Esta es una empresa especializada en software, hardware, microelectrónica, ensayos y testeos, y también educación y consultoría. Presenta segmentos operativos, una amplia gama de aplicación, sobre todo en sectores como agronegocios, automotor, energía, gas de petróleo, salud y también tecnología e innovación. Me gustaría compartir con ustedes un poco la misión y la visión de dicha empresa, de esta empresa, mejor dicho, en la cual es investigar y desarrollar soluciones innovadoras, integrales, competitivas, desde un impacto en diversos sectores de la sociedad. El compromiso que se tiene con dicha área es bastante importante y como visión aspira a ser un referente de constante proceso de desarrollo y cambio tecnológico en áreas como información, comunicación y microelectrónica. Presenta cuatro sedes a lo largo de Brasil, que es en Campinas, donde me encuentro yo ahora, en Sao Paulo, también en Brasilia, Distrito Federal, en Porto Alegre, que es Río Grande do Sul, y en Manaos, en Amazonas. Más información sobre vacantes o investigaciones que se realizan en la misma página de la empresa. El enfoque principal es el desarrollo de circuitos integrados. Para ello se abrió el Programa Nacional de Microelectrónica, que tuvo un inicio el 13 de febrero del 2023 como una residencia tecnológica. Se buscaron 20 personas para diferentes áreas, entre ellas digitales, lo que involucra, lo que viene a ser front-end, back-end, circuitos analógicos, también empaquetamiento y diversas áreas más. Tuvo una duración de 12 meses y también nos ofreció una bolsa, que vendría a ser como un salario de 5.100 reales, al cambio sería unos 4.500 soles más o menos. Para la estadía durante todo este periodo de tiempo. Como ya comenté, el enfoque principal del programa es el de realizar circuitos integrados. ¿Pero qué es un circuito integrado? Comenzaré por ese punto. Un circuito integrado es un componente eléctrico que contiene una gran cantidad de circuitos electrónicos, miniaturizados, como por ejemplo, transistores, resistencias y condensadores. Dicho circuito integrado puede ser tanto analógico, puede ser digital o también todo en conjunto. Ellos son realizados, fabricados en una placa delgada de un material semiconductor, por lo en su mayoría el silicio, y se interconectan básicamente para realizar funciones muy específicas. La capacidad de integrar múltiples funciones en un solo chip ha revolucionado la industria de la electrónica y ha permitido que los dispositivos sean cada vez más pequeños, más eficientes y más robustos. ¿Pero qué quiere decir tal vez más eficientes? Básicamente, va directamente a hablar sobre el rendimiento que pueden tener esos circuitos integrados electrónicos ante diversos cambios, diversas propiedades que ellos tienen. A lo largo de la presentación trataré de explicar mejor qué quiere decir más pequeños, más eficientes y más robustos. Comenzando tal vez un poco con lo de más pequeños, me gustaría presentar, para los que no lo conocen, la ley de Moore. La ley de Moore, formulada básicamente por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, predice o intenta predecir que el número de transistores en un circuito integrado se va a duplicar aproximadamente cada dos años. Entonces, esta ley ha sido el motor fundamental del avance tecnológico en la industria de los semiconductores durante décadas y nos permite ver hasta qué punto podría llegar de aquí a un par de años. Como se puede observar, en cierto punto se midió que la tecnología de cada componente electrónico, en este caso un transistor, podía comenzar con 90 nanómetros, de ahí se redujo a 65, de ahí a 45, y buscando así reducir su escala incluso hasta una magnitud ya no de nanómetros, sino de angstroms. Entonces, se tiene una aspiración por parte del grupo de Intel de, por ejemplo, llegar en un circuito integrado a un trillón de transistores para el 2030. Comenzando tal vez con el primer grupo, la primera agrupación me gustaría presentarles la microelectrónica digital, las cuales probablemente han llevado ya varios, para los estudiantes que han llevado ya varios cursos de electrónica digital en la universidad, saben que el enfoque principal de esta área son los componentes digitales, los cuales son caracterizados por brindar una respuesta en función de ceros y unos, o niveles altos y bajos, también denominados. Son clave básicamente para dispositivos modernos, como computadoras y teléfonos inteligentes, y también presentan avances constantes que permiten que los dispositivos sean más pequeños y cada vez más potentes. Pero, ¿cómo es que se divide el área de digitales en el grupo de PNM, del Programa Nacional de Microelectrónica? Básicamente presenta tres áreas, el área de front-end, el área de back-end y el área de verificación. Comenzando a explicar tal vez un poco el área de front-end, el área de front-end es el encargado de crear la arquitectura lógica del chip y va a definir los bloques funcionales y la interconexión entre ellos mediante la plataforma, o mejor dicho, mediante Verilog. Van a realizar las validaciones iniciales mediante simulaciones y van a asegurar que el diseño cumpla con los requisitos funcionales. Entre las responsabilidades más destacadas del área de front-end, se va a encontrar la documentación del diseño que va a describir la funcionalidad y las características de cada bloque, incluidos diagramas, requisitos de entradas y salidas y estrategias de sincronización. Después de eso, también se va a tener el desenvolvimiento de la microarquitectura, que va a definir la organización del sistema digital a un nivel superior al DRTL, que viene a ser nivel de transferencia de registros. Luego se tiene la parte de la codificación, que viene a ser la parte de programación, crear un programa que de alguna u otra forma represente lo planteado en un primer inicio. Para la parte de la validación de este nivel de transferencia de registros, se va a crear un banco de pruebas para verificar el comportamiento de ellos a través de entradas justamente de estas pruebas. Se va a utilizar para ello el simulador Cadence Excelium. Pasando tal vez a la siguiente etapa, ¿no? Una vez que se ha realizado esto, se va a proceder a realizar los análisis de restricción del diseño y también de la calidad del código. Se tiene que tener en cuenta que lo que se busca es la optimización tanto del circuito digital como del código que este representa. Para ello también se utiliza software de la empresa Cadence, que vendría a ser el área de HAL Linting, y también Cadence Conformal. Finalmente, en esta área se va a tener la síntesis lógica, que va a transformar el código RTL en una lista de conexiones lógicas, representando el diseño en términos de puertas lógicas y flip-flops. Una vez que se tiene todo este modelo digital, se va a proceder con la siguiente área, el área de Backend. El área de Backend va a transformar esta lista de redes sintetizadas y las va a sintetizar, mejor dicho, en un diseño físico. Va a intentar optimizar la disposición de los componentes en el chip para así poder mejorar la densidad del área y reducir el consumo de energía. Toda esta idea digital que se ha tenido en la etapa anterior se va a buscar llevarlo a un aspecto virtualmente físico. Para ello, el área de Backend va a primero cumplir con la planificación del diseño. Tiene que realizar un plan de cómo va a ser el diseño y cómo sería la distribución de potencia de los circuitos que tiene dentro. Se tiene que tener mucho cuidado, tal vez, con la distribución de los componentes que se tiene por dentro, ya que no todos actúan de la misma forma, no todos reciben la misma tensión de alimentación, algunos consumen mayor potencia, y juntar todos sin tener un plan inicial podría llegar a causar muchas señales no deseadas, interferencias, corrientes parásitas, de forma que no sea ideal. Entonces, para ello se tiene que crear un plan inicial y luego se procede ya básicamente a la ubicación o placement que vendría a ser la distribución de los componentes en un espacio virtual para una representación física y entre ellos mismos poder interconectarlos. Una vez terminado todo este modelo, se va a proceder con lo que viene a ser la verificación de justamente este mapa, este esquema que se ha hecho, denominado también como layout, que viene a ser el plan que existe para poder introducirlo, mandarlo a fabricar de un modo físico. Los software que se utilizan en esta área son Inovus, también el Cadence Vaults. Una vez que se ha pasado por esa etapa, se va a realizar las pruebas correspondientes para ver qué tan robusto como tal puede llegar a ser este modelo. Para ello, ahí es donde entra el área de verificación, que la redundancia va a verificar y va a validar las funciones del chip mediante simulaciones y bancos de pruebas. Va a garantizar que justamente el circuito como tal o el diseño planteado funcione como debería. ¿Qué es lo que hace? Primero comienza un planeamiento que es, realiza un plan sobre qué es lo que se va a querer, qué es lo que se tiene que verificar, cuáles son las pruebas que se tienen que hacer al diseño. Entonces, luego se va a desarrollar el test bench o pruebas, mejor dicho, se va a crear el ambiente de pruebas. Luego se va a pasar con justamente la ejecución de estas pruebas. Se va a intentar estresar al circuito para así poder ver cómo es que él responde ante diferentes situaciones, diferentes probablemente percances, se va a incluso intentar inducir al error de ese circuito para ver justamente sus límites. Luego de eso se va a realizar lo que vienen a ser los análisis correspondientes de cobertura de los límites y luego se va a proceder a la etapa de debugging, en donde si ha ocurrido algún error que es de suma importancia y tiene que ser analizado, justamente en esta etapa se va a volver al punto donde tiene que ser corregido y va a ser corregido. Finalmente, pues básicamente va a pasar con la etapa de scoreboard que viene a ser los cuadros de indicadores y analizar si el diseño probado y las pruebas realizadas llegaron a un cuadro de indicadores satisfactorios y se cubrieron todas las funcionalidades. El lenguaje que se utiliza básicamente es el de System Berilog. Una vez que se hayan probado y verificado todas las funcionalidades, el modelo puede pasar ya a la etapa de producción, lo que significa que está listo para ser fabricado y encapsulado. A la par del área de microelectrónica digital se encuentra el área de microelectrónica analógica, que es el área donde yo me especializo un poco más y se va a ocupar del diseño de circuitos electrónicos que manipulan y procesan señales eléctricas continuas. Como se sabe, a nivel eléctrico se tienen dos tipos de señales, las discretas y las continuas. Entonces, el área analógica se enfoca justamente en esta última. ¿Cómo lo hace? A través de componentes analógicos como, por ejemplo, resistencias, capacitores, inductores, transistores, entre otros. La precisión y la estabilidad como tal son aspectos muy importantes y muy pequeñas variaciones, pequeños cambios en la tensión, pequeños incluso cambios en el ambiente puedan afectar significativamente el rendimiento de esas aplicaciones. ¿Cuál es el, tal vez, componente más que se realza un poco más en el área de microelectrónica analógica? Como algunos, tal vez, ya lo han visto en cursos como circuitos analógicos, como, tal vez, diseño electrónico, es el transistor MOS. MOSFET conocido, por algunos conocido, MOS quiere decir metal óxido semiconductor. Como algunos ya saben, existen dos tipos, el NMOS y el PMOS. El MOSFET tipo N y el tipo P, depende de sus componentes físicos. Este MOSFET va a ser compuesto por cuatro terminales, la puerta, el dreno, el surtidor y el cuerpo, o denominado también en inglés es gate, drain, source, bulk. Para ello, se tiene que tener como cuestión importante, tal vez al momento de realizar un diseño analógico, las áreas en las que pueden actuar las regiones, las cuales son de corte, ómica y saturación, dependiendo la tensión que yo ejerza sobre tanto el dreno, la puerta o el surtidor. Algo muy importante que tal vez no se ve a un nivel analógico, sino de microelectrónica analógica, es el comportamiento específico de este componente, el transistor. Para ello, en este modelo, yo tengo aquí un transistor tipo N, NMOS, yo voy a generar una tensión por la puerta de él y también por el dreno. ¿Y cómo es que él funciona? Cuando yo recibo una tensión en la puerta del transistor, yo voy a crear un canal. Aquí no va a haber nada en un inicio, pero este canal, esta sombra, esta área gris, va a ir aumentando conforme yo ejerzo una mayor tensión en la puerta. Entonces, una vez que he creado ese canal, yo puedo ya polarizar el dreno y generar una corriente que pase por dicho canal. En el caso que yo no tenga una tensión en la puerta, yo no voy a, a pesar de la tensión que yo genere en el dreno, no voy a tener absolutamente nada de corriente ahí, o por lo menos una corriente demasiado pequeña. Ahí es cuando yo puedo decir que la región en la que se encuentra es la región de corte. No, no está pasando la corriente. Ahora, en el transcurso que yo creo este canal, se va a denominar la región de ómica, que va a ser linealmente con, la corriente va a actuar linealmente con la tensión, y va a llegar un punto donde por más que yo intente aumentar esa tensión en la puerta, no voy a aumentar más ese canal, va a estar saturado, lo que nos lleva a la región de saturación. La corriente se va a intentar mantener casi igual conforme yo varíe el voltaje entre dreno y sortidor. sin embargo, ¿cómo es que tal vez puedo juntar este concepto analógico con algo digital? A pesar de ser muy conocido que el mundo se está volviendo digital, que básicamente todo se está volviendo digital, y algunas expresiones como lo analógico tal vez ya está pasando, no es del todo cierto, ya que incluso modelos digitales tienen una base a partir del analógico, solamente que para el tipo de aplicación se considera que es específicamente digital. ¿Cómo es esto posible? Tomemos como un caso, como un ejemplo al modelo del inversor. ¿Qué es un inversor? Es un componente electrónico que va a recibir un 1 en la entrada y va a devolver por ende un 0 a la salida, o por el caso contrario va a recibir un 0 en la entrada y va a recibir un 1 en la salida. A nivel analógico ese 1 y 0 ¿qué es? Yo por ejemplo si decido que mi fuente de alimentación sea de 5 voltios y mi tierra sea 0, entonces voy a el 1 va a representar 5 voltios y el 0 va a representar justamente el valor de tierra que es 0 voltios. ¿Cómo este circuito, cómo este componente sabe que yo he introducido 5 voltios y me va a devolver 0? Para ello observemos un poco su modelo analógico. Esto es lo que se encuentra dentro de cada inversor, una configuración de dos transistores PMOS y NMOS los cuales yo he explicado el comportamiento del NMOS en el caso del PMOS es totalmente lo opuesto. En el caso del PMOS el canal que yo mencioné al inicio ya está creado y va a disminuir conforme el aumento de la tensión. entonces si yo colocara una tensión de 5 voltios en la entrada básicamente yo voy a hacer o voy a permitir que estos transistores actúen como si fueran unas llaves en donde para una entrada de 5 voltios en la puerta de cada uno de ellos el dispositivo PMOS va a actuar como si fuese una llave abierta y el NMOS como una llave cerrada dejando el paso de la tierra hacia la salida y ahí es donde yo recibo 5 voltios de entrada y 0 a la salida entonces ya cumplí la función de un inversor en el caso opuesto en el que yo coloque 0 voltios en la entrada pues simplemente las situaciones van a van a ser complementarias la llave PMOS se va a cerrar mientras que el NMOS se va a abrir por lo tanto va a permitir el paso de la fuente de alimentación en este caso 5 voltios hacia la salida otro ejemplo por ejemplo es la compuerta NAND la compuerta NAND como se puede ver en la tabla tabla lógica siempre que yo tenga un 0 en la entrada de ella siempre me va a devolver un 1 la salida la única situación donde me devuelve un 0 es cuando yo tengo un 1 y un 1 lógico ¿cómo es que él funciona? pues por dentro básicamente son dos transistores PMOS en paralelo y dos NMOS en serie en donde para cada caso de 0 siempre voy a estar creando un camino donde la fuente de alimentación va a circular hacia la salida y en el caso que yo tenga 5 voltios en las entradas pues voy a cerrar las dos llaves en EMOS creando un paso de la tierra hacia la salida y dejando las dos llaves de encima abiertas y si yo quisiera un AND pues ya sé cómo hacer un AND ya sé cómo hacer un inversor simplemente es juntarlo entonces el modelo analógico como tal me permite entender el comportamiento de muchas comportas digitales lo cual me lleva tal vez al siguiente punto el cual son los circuitos AMS ¿qué quiere decir AMS? son AMS es señales analógicas mixtas analogs mixtas junta lo analógico con lo digital como se puede como ya expliqué anteriormente estamos hablando de señales continuas tanto como señales discretas para ello es muy necesario entender el funcionamiento de cada una de forma independiente para así poder aplicarlo todo en conjunto poder lograr que ambas trabajen en conjunto para ello voy a dar un ejemplo sencillo sencillo tal vez a la vista y yo imagino que este circuito tal vez es un poco nuevo para algunas personas pero este es un oscilador de anillo que es un oscilador de anillo por ejemplo en varios proyectos digitales que se ha tenido se ha utilizado una señal de reloj o por ejemplo en varios microprocesadores se utiliza una señal de reloj como tal pero ¿cómo es que esta señal de reloj es creada? ¿o cómo es que qué tipo de señal qué tipo de circuito me puede generar una señal parecida a esta? pues básicamente de eso se encarga el oscilador de anillo el cual tiene esta estructura de PEMOS NEMOS PEMOS NEMOS PEMOS NEMOS ahora notando esto con lo anteriormente con lo que acabo de comentar anteriormente yo puedo representar este modelo como si fueran tres inversores porque justamente son una llave PEMOS y NEMOS las puedo conectar en serie ahora ¿qué propiedad analógica me introduce este conjunto de inversores en serie? pues el inversor como tal a nivel analógico primero permite el cambio de nivel tanto de 5 voltios a 0 o mejor dicho de fuente de alimentación a tierra y al mismo tiempo me introduce una propiedad en el tiempo que es el retraso cada etapa de inversión va a generar un pequeño retraso entre la entrada y la salida por lo tanto si yo genero una cadena de inversores voy a generar retraso entre cada una de esas etapas un modelo por ejemplo es el que presento aquí en la figura 18 en la parte de abajo en donde entre cada etapa de inversión completa voy a generar un pequeño delay o un pequeño retraso en donde si yo tengo una señal inicial en 0 nanosegundos yo puedo la respuesta que me puede dar un inversor por completo una inversión completa mejor dicho puede ser de 1 nanosegundo si yo coloco otra etapa serán 2 nanosegundos entonces con esto ya estoy generando una propiedad muy importante de cualquier reloj que es el periodo y la frecuencia que este tiene ya tengo un control más fijo del periodo como sería pues sería dos veces la cantidad de etapas de inversores que estoy utilizando por el tiempo de ley entre cada etapa este es un pequeño modelo una pequeña simulación que he realizado para fines justamente de explicar esto donde presento cuatro osciladores de 3, 5, 7 y 9 etapas cada etapa quiere decir la cantidad de inversores que él tiene se puede observar como a mayor es la cantidad de etapas mayor va a ser la cantidad de periodo que él puede llegar a tener y al mismo tiempo como el tiempo de inicio el tiempo de estabilización de ese circuito para comenzar a tomarlo en cuenta también va a ir disminuyendo cabe resaltar que para esta simulación como pueden observar tal vez a escala muy pequeña yo he utilizado capacitores he utilizado capacitores entre cada etapa de inversión justamente para tener un control mayor que me permite mezclarlo analógico con lo digital sobre el tiempo de retraso que tengo para cada entre cada etapa por ejemplo tener un mejor control sobre el periodo entonces puedo ajustar la capacitancia para poder tener un mejor manejo de esta señal de periodo otro ejemplo otro ejemplo también del área de analógicos con uso digital viene a ser el del circuito BAC aquellas personas que bueno por lo menos en mi tiempo se enseñaba bastante en el área de diseño electrónico uno y también el curso electivo de electrónica de potencia se presenta el circuito BAC que es un circuito reductor yo coloco una señal de 15 voltios en la entrada y yo quiero que la salida me dé una señal de 3.3 básicamente lo que hago es controlar la carga y descarga de este inductor por medio de la corriente que va a pasar primero por la llave P y luego se va a descargar por la llave N esta llave P y esta llave N básicamente tienen que actuar de forma complementaria cuando uno está sentado cerrada la otra tiene que ser abierta cuando uno está abierta la otra tiene que estar cerrada algo que me permite simplemente colocar una señal y para este nivel pues ya tengo las dos formas complementarias y en un nivel alto viceversa sin embargo esta señal de entrada no es del todo ideal va a presentar un tiempo de subida que puede llegar a ser muy crítico para este tipo de circuitos ¿cómo es eso posible? pues en este tiempo de subida estas llaves pueden estar tanto abiertas o en este tiempo de bajada que no es del todo rápido puede tener una duración de nanosegundos ambas pueden estar abiertas como ambas también pueden estar cerradas si ambas estuvieran abiertas dejaría este nodo de aquí al aire lo cual puede ser muy crítico para este inductor y en caso de estar cerradas pues básicamente pierdo el control sobre la corriente que está afectando este inductor entonces de preferencia yo busco lo máximo posible de que esa señal no responda no me genere un estado donde las dos llaves sean iguales ¿qué es lo que hace entonces el equipo de analógicos? pues básicamente considera una solución piensa una solución y va a crear un bloque en donde voy a recibir esa señal de entrada y voy a generar un pequeño retraso muy diminuto casi imperceptible por el circuito pero lo suficientemente perceptible para que las llaves no se crucen en donde yo voy a generar un pequeño retraso entre estas dos señales de entrada justamente lo voy a llamar como dead time control o control de tiempo muerto porque justamente va a haber un tiempo muerto entre las dos señales ¿qué es lo primero que se hace? o ¿cuál sería un paso inicial tal vez para realizar esto? se crea un modelo Verilog A ¿qué quiere decir Verilog A? es un Verilog casi parecido con el modelo digital solamente que analógico Verilog A donde yo creo básicamente las entradas que generó un programa para definir entradas y salidas los defino como parámetros eléctricos y al mismo tiempo creo un programa que funcione como yo quisiera que funcione este circuito de control de tiempo muerto justamente lo hago para que funcione como si fuera un circuito ideal como si fuera un circuito perfecto una vez que lo pruebo que sé que está funcionando de forma correcta lo coloco en un ambiente de pruebas y coloco ya las fuentes analizo la salida verifico que todo ha salido de forma correcta y una vez que lo tengo como modelo de referencia ya comienzo a crear lo que está por dentro que viene a ser la circuitería en este caso el diseño esquemático de los componentes internos de este modelo como lo hago a través de modelos digitales bloques digitales en donde tengo por ejemplo los bloques que van a controlar el reset y el preset voy a tener estos cuatro bloques o estos cuatro componentes digitales que se van a encargar de la programación de la lógica digital mejor dicho y esta serie de inversores que se van a encargar específicamente de ese tiempo muerto del que tanto me he hablado para esta aplicación yo quería por lo menos un tiempo muerto de 15 nanosegundos entonces estos cuatro inversores lo van a conseguir estos dos últimos básicamente es para que la fase salga en la correcta junto con el de la entrada que no salga volteado para ello entonces lo que hago es realizar la simulación la simulación de ese ambiente y puedo observar como es que tengo una señal de entrada y justamente la salida logré conseguir este retraso en tiempo muerto entre las señales tanto de la llave P como la llave N no se están cruzando y simplemente pues eso es lo que mando directamente a mi circuito de back ahora ahí acaba la función del equipo analógicos la respuesta en realidad es no ¿qué es lo que se tiene que hacer? se tiene que analizar que este modelo que ha sido creado sea robusto ante variaciones que se denomina como análisis de corner pero que sea robusto ante variaciones tanto de proceso voltaje y temperatura hacer un análisis PVT proceso voltaje y temperatura proceso ¿qué quiere decir? quiere decir que el transistor como tal puede actuar en diversos estados como por ejemplo el estado rápido lento típico ¿qué es lo que ocurre si yo por ejemplo varío mi fuente de tensión? no tengo exactamente 15 voltios en la entrada o no tengo 5 voltios en la entrada sino tengo un poco más o tengo un poco menos tengo tal vez 5.5 mi batería o por ejemplo mi batería se descarga hasta 4.5 ¿cómo es que mi circuito el que yo esté implementado va a reaccionar? o la temperatura que es un parámetro bastante crítico en realidad en la actualidad ¿qué pasa si la temperatura llega a menos 40? ¿o qué pasa si la temperatura por ejemplo llega a 100 grados centígrados? de eso se va a encargar justamente el análisis de variaciones donde se puede observar en este caso salió todo satisfactorio dentro del rango que yo lo he colocado yo he dicho 15 nanosegundos es lo ideal pero yo no tengo problema si es que va de 10 nanosegundos a 25 nanosegundos mi circuito no me va a dar ningún problema defino un rango y puedo ver que justamente los resultados están dentro de ese rango se identifica básicamente por el color verde sin embargo también se puede ver un color amarillo que me está indicando que estoy dentro del rango que establecí pero que me encuentro bastante cercano tal vez a ya estar fuera del rango en este caso pues digo fue correcto y el siguiente paso a realizar es ya el layout y básicamente las simulaciones post layout que se tiene el layout es la implementación virtualmente física se comienza a crear un mapa o un esquema donde los componentes físicos se van a desarrollar por el medio del espacio luego se van a hacer las interconexiones básicamente también parecido con lo que se explicó del área de backend y también se van a realizar las simulaciones post layout que van a determinar que esté cumpliendo exactamente con los modelos tanto con las reglas de diseño porque al tratarse de componentes químicos tener materiales químicos propiedades físicas hay una serie de reglas de diseño que se tienen que cumplir para colocar cada circuito entonces justamente la simulación post layout se va a encargar de eso y una vez que se logra ese objetivo ya el circuito está listo para mandar a ser implementado me gustaría dar una pequeña mención al área de empaquetamiento packaging que son los encargados de diseñar desarrollar y fabricar los encapsulados y sistemas de encapsulamiento para los dispositivos electrónicos como por ejemplo circuitos integrados ellos se van a encargar de realizar todo el estudio de la ciencia y los materiales para poder así buscar que el circuito integrado diseñado se encuentre en las mejores condiciones en las condiciones más óptimas que sea por ejemplo resistente ante tal vez alguna especificación de agua polvo tal vez golpes entonces todo este pensamiento lo va a realizar el área de empaquetamiento o packaging de forma experimental entonces básicamente esas son las áreas que tiene el programa de PNM el programa nacional de microelectrónica durante el año 2023 2024 y aprovechar tal vez en comentarles que se va a abrir nuevamente con otro nombre que es el programa de CE Innovador 2024 va a tener una duración de 6 meses la primera FANSE y va a tener una cantidad de vacantes ya no de 20 sino de 250 en diversas áreas como por ejemplo lo es sistemas digitales sistemas de señales mixtas básicamente lo que acabo de explicar hace poco y también sistemas de radiofrecuencias un área bastante interesante que yo les recomendaría que traten de revisar ya que justamente se encarga de todo el procesamiento de antenas transmisiones señales y demás va a ser llevado a cabo por instituciones como por ejemplo la Universidad Federal de Brasilia de Campina Grande la Universidad Federal de Ceará también se encuentran las dos universidades tal vez más renombradas aquí de Brasil como es la Universidad Estadual de Campinas la Universidad de Sao Paulo la Universidad Federal de Parana de Rio Grande de Azul y también la de Santa María más información está en este enlace que lo voy a dejar aquí también lo voy a colocar en el chat solamente dejar que este es mi contacto personal el correo y bueno pueden si quieren contactarme por LinkedIn tal vez para aclarecer alguna duda pues los invito por favor a escribirme o si me conocen de alguna red social también escribirme con mucha confianza y en algo les puedo ayudar yo encantado esa es la biografía que he utilizado y bueno muchas gracias a todos por su atención estoy abierto a preguntas si es que desearan muchas gracias Christopher por tu presentación que bueno saber que te va muy bien y que estás cada vez aprendiendo más cosas y bueno estamos para para que Christopher pueda responder preguntas si estuviera en todo caso alcen la mano y se les da ahí está Máximo que desea hacer una pregunta si Máximo por favor parece que está con problemas para activar el micrófono por favor soporte si pudiera apoyarlo hola buenas tardes listo ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias Christopher por la ponencia me pareció realmente interesante digamos ver toda la perspectiva de lo que es microelectrónica analógica y mi pregunta digamos que iba más que nada en la preparación que has recibido o digamos que tuviste que enfrentar antes de postular a los distintos programas que digamos son parte ya de tu experiencia ¿cómo es que digamos te ha formado nuestra casa de estudios para postular este tipo digamos de programas ¿cuáles son digamos también los temas que tuviste que reforzar antes de postular a estos programas que en su momento tuvieron pocas vacantes y no sé si puedas explicarme un poquito más acerca de ello para ver digamos cómo ha sido tu visión muchas gracias sí claro sí claro Máximo a ver te comento un poco yo cuando postulo primero al programa primero postulé al programa de Chipus justo saliendo de la universidad la verdad yo me siento bastante grato con la Pontificia Universidad Católica del Perú básicamente porque recibí el conocimiento necesario para comprender tanto el lado analógico como lo digital logré comprender e interiorizar bastante el área de circuitos analógicos en base tal vez en los laboratorios todo el manejo de transistores y bueno luego yo al momento de realizar mi tesis en microelectrónica junto con mi asesor de tesis que también me instruyó bastante en el área específicamente ya no de electrónica analógica sino de microelectrónica analógica fue bastante el aprendizaje que se tuvo en esta investigación de tesis básicamente fue un área que de alguna otra forma uno no está tal vez del todo acostumbrado uno está acostumbrado tal vez ir al laboratorio colocar las resistencias trabajar con fuentes directamente o hacer modelos virtuales pero no no se está tan acostumbrado a ya el estudio tal vez más a profundidad de la microelectrónica a nivel ya de propiedades de los materiales que cómo es que funciona cada componente entonces a lo largo de la tesis también fui desarrollando mucho mejor estos conocimientos y ya junto con que te lo fui reforzando como te menciono con mi asesor de tesis el profesor Julio Saldaña y bueno en base a ese conocimiento ya fui aplicando a otros programas en donde te voy a ser bastante honesto comencé con un conocimiento bastante bajo o sea a pesar de saber lo que sabía de alguna otra forma tuve que comenzar a aprender más cosas comenzar a aprender más conocimientos más estructuras más topologías también de de la microelectrónica analógica y bueno ya luego finalmente postulé a este programa en donde aún sigo conociendo y sigo aprendiendo de diversas más topologías también diversas herramientas que me permiten desarrollar esta área de microelectrónica analógica entonces la base es buena pero tal vez un lema que puedo dejar es nunca se para de aprender siempre hay algo nuevo que aprender correcto muchas gracias alguna otra pregunta a ver Gustavo hola buenas tardes a todos bueno primero Christopher muchas gracias por tu exposición y mi consulta era yo tenía una duda similar a la que planteó antes Máximo bueno en mi caso yo para mi tecide pregado si tuve la oportunidad también estuve con el profesor Saldaña y tuve la oportunidad de de darla de trabajar con el con el software de microelectrónica pero debido a razones laborales y familiares la verdad no he continuado con esa rama y me gustaría volver a reinsertarme en ese en ese tramo de la electrónica yo te quería consultar más o menos qué libros o o tales fuentes utilizaste para insertarte más en esas conocimientos de microelectrónica que nos comentaste o tal vez fuiste directo con tu asesor si quisiera así más o menos que me explicaras cómo cómo continuaste tus estudios dentro de la microelectrónica después de la tesis sí claro en realidad qué gusto saber que has trabajado también con el profesor Saldaña de por sí la la instrucción que de por sí él me ha dado ha sido bastante bastante buena y como tal en realidad sigo utilizando los libros que he utilizado también para para el avance de tesis como por ejemplo es el Razavi las dos ambas ediciones las dos últimas que están bastante actualizadas por otro lado también bueno yo en lo particular he estado utilizando material que tanto me recomendaban en Chipus que me da mejor dicho la empresa de Chipus también como la que me brinda ahora el dorado además de como tal el dorado bueno justamente ahora al ser una institución de enseñanza también pues nos capacita constantemente para desarrollar los programas los circuitos mejor dicho yo te invitaría tal vez a revisar algunas topologías comenzar con algunas topologías básicas por ejemplo el espejo de corriente a pesar de que la estructura básica es bastante simple o sencilla entre comillas tiene un desenvolvimiento bastante grande existen unas múltiples topologías que da para ser estudiado entonces yo comencé con un sensor de corriente y comencé a mejor dicho comencé con con el espejo de corrientes y comencé a revisar artículos que desenvolvieran otras topologías entonces tal vez la revisión de artículos revisión tal vez de algunos libros de alguna teoría te puede ayudar tal vez para un comienzo para recomenzar mejor dicho el área de analógica al cual te invito bastante que lo que lo evalúes que lo consideres y bueno básicamente eso está bien muchas gracias bueno en todo caso si hubiera alguna otra pregunta a ver Rodrigo muy interesante la presentación y tengo una pregunta ¿qué recomendación podrías dar para aplicar al programa de este año? hola Rodrigo bueno básicamente la recomendación principal que yo podría dar para las personas que están interesadas ahora en en el programa de déjame colocarlo acá el programa de C Innovador 2024 tengo entendido que va a haber una prueba va a haber una prueba justamente para la admisión sé que diversos países también están bastante interesados como por ejemplo algunos grupos de microelectrónica de Colombia la prueba básicamente se puede observar en la misma página hay un temario en donde es sencilla pero básicamente prepararse un poco más en los temas que ello abarca por ejemplo me parece que son conversores AD o algunas topologías como espejos de corrientes o también por ejemplo áreas digitales o también radiofrecuencias me parece que son generación de señales prepararse para esta prueba conseguir los documentos tal vez con tiempo no esperar tal vez al último minuto para conseguir los documentos como por ejemplo lo es el CPF y tal vez la visa de residencia entonces mis dos consejos principales irían por ese lado prepararse para para los documentos necesarios que toman tiempo toman bastante tiempo y al mismo tiempo prepararse para la prueba de selección igual no igual no es un programa solamente de este año sino en caso por ejemplo no sea este año también los demás años siempre siempre se abren diversos programas de innovación bueno muchas gracias alguna otra consulta parece que no hay más consultas en todo caso bueno como Christopher mencionó ha dado su correo su contacto en LinkedIn y bueno yo sé que cualquier cosa él como siempre va a estar llano a apoyarnos ¿no? y a pasar información que que es necesaria ¿no? porque la electrónica es integrada ¿no? entonces bueno Christopher te agradezco mucho te agradezco por tu tiempo no sé si quisieras decir algo más y ahí terminaríamos bueno nada solamente agradecer en realidad agradecer al profesor por la oportunidad incentivar tal vez tal vez a las personas que me están escuchando para darle una revisada al área de microelectrónica tanto analógica digital básicamente cualquier área de esta rama de la ciencia y bueno nuevamente hacerles saber que pueden contactarme en caso que tengan que tengan cualquier cualquier consulta cualquier duda perfecto muchísimas gracias a todos y bueno más adelante estaremos retomando estas charlas hasta luego suerte Christopher hasta luego hasta luego con todos chau 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 Gracias por ver el video